En los brazos de mi salvador, pobre de temer y aún desconfiar En los brazos de mi salvador, en él puedo yo bien seguro estar En los brazos de mi tentador, en el salón En los brazos de mi salvador, en los brazos de mi salvador El 18 Cuida al Padre por su gracia Quien tiernamente cuida de sus hijos Ángeles, álvar, álvar en ciegos Oh, ángeles, álvar en ciegos Oh, ángeles, álvar en ciegos Que compasivo vuela por sus hijos Hacia los jóvenes, padres, niños, álvar Al Cristo eterno Oh, ángeles, 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 ángeles Espíritu divino Que fue enviado para bendecirnos Que tu presencia llene nuestras vidas Saludos por la paz Quiero darle una cordial bienvenida a todos los que están presentes Y a las visitas Queremos que se sientan bien También a las personas que estén del otro lado de la cámara Que también reciban de Dios una bendición muy grande en este día tan hermoso Muy buenos días, hermanos Muy buenos días Padres conforme al corazón de Dios Hidno inicial Un padre conforme al corazón de Dios Como padres imitar a Jesús Ha de ser nuestro afán En Jesús queremos nuestro modelo ver Sin mirar a Jesús nada bueno como padres podemos hacer Mas fijándonos en nuestra paternidad sale bien Entonemos el himno 396 Meditar en Jesús De pie a Jesús De pie a Jesús Meditar en Jesús Dios ha de ser mi Dios ha de ser mi amor Me amó siendo yo un pecador El canón para mí, el canón para mí, la rima celestial La cara de Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará su clara luz. Sin Jesús y por mí nada puedo practicar, mis acciones inspire a Jesús. Ven, ven, ven Jesús, mora en mi corazón, llénele de santidad, pues contigo deseo andar. Predicar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará su acceso de él. Si Jesús y su amor a no fuera a trabajar, de Jesús en la cruz hablaré. Ven, ven, ven Jesús, mora en mi corazón, llénele de santidad, pues contigo deseo andar. Y mi cara de Jesús ha de ser mi afán, y Jesús quiero mi modelo ver. Sin mirar a Jesús, nada bueno puedo hacer, aspirándome en él, todo es bien. Ven, ven, ven Jesús, mora en mi corazón, llénele de santidad, pues contigo deseo andar. Feliz sábado hermanos, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede poder estar este día de hoy, sábado, alabando y glorificando su santo nombre en nuestra casa de oración, verdad, donde venimos a reverenciar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y este día de hoy, queremos felicitar a todos los papás presentes, los que nos están viendo aquí, verdad, y los que nos están viendo por las redes sociales, que este día reciban de parte de nosotros, verdad, toda la iglesia, muchas felicidades. Queremos consentirlos este día de hoy, decirles que nosotros, verdad, les amamos profundamente, verdad, y al mismo tiempo queremos hacer una oración para que el Espíritu Santo sea quien haga que nuestros padres, verdad, de la iglesia, que están aquí, ellos puedan gozarse, verdad, a través de la oración. Les invito a que oremos los que puedan, de rodillas, y los que no puedan, pues quédense de pie. Padre nuestro que estás en los cielos, santo glorificado sea tu bendito nombre. Que aquí delante de ti, Señor, en este día sábado, que tus hijos venimos, Señor, alabar y glorificar tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos concedes para poder estar en tu casa de oración. Permite que el Espíritu Santo sea nuestro invitado de honor en esta gloriosa mañana. Que se pueda manifestar de una manera grande y maravillosa a la vez. Padre, perdónanos porque sabemos que de una u otra manera siempre te fallamos, pero tu misericordia es grande para darnos la oportunidad cada uno de nosotros de decirte perdónanos cada día. Ayúdanos a buscarte, honrarte y glorificarte, Señor. Apártanos de todas las acechanzas del enemigo y cúbrenos con tu sangre preciosa. Permite, mi Dios amado, poder bendecir este día de hoy a los padres de nuestra iglesia que están aquí, los que están por llegar, apresura los pasos para que ellos no se pierdan la fiesta gloriosa que tú has permitido que tus hijos estemos celebrando en la ancha faz de la tierra, Señor, porque este día de hoy miles y quizás millones, Señor, se estarán congregando, dándote la gloria y la honra a ti, Señor, acordándonos que tú dejaste este día, Padre amado, para que nosotros pudiéramos darte la honra a ti. Así como tú eres nuestro Padre, que todos sabemos a quién clamar cuando tenemos nuestras necesidades, cuando estamos afligidos, cuando estamos acongojados, cuando estamos con problemas, cuando estamos con tribulaciones, cuando estamos pasando momentos terribles, aún en las enfermedades, ahí estás tú, Padre amado. Tenemos ese Padre maravilloso que es que fuera de nosotros si a ti no te tuviéramos. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Hijo, y gracias, Padre, porque permites que nosotros busquemos a quién clamar. Y así como tú permitiste que nosotros fuéramos tus hijos, ahora, Señor, también permitiste que aquí en esta tierra pudieran haber padres para poder darnos ese amor que tú nos diste a nosotros como hijos tuyos, ahora tú también, Señor, has puesto ese amor de los padres para los hijos, cada uno que tiene sus padres vivos. bendíceles en gran manera. Ya nosotros, Padre, los que ya nuestros padres se fueron a descansar para aquel día glorioso que tú vengas, poderlos, Señor, ellos, cuando tú suenes, permitas que esas trompetas sean sonadas, ellos puedan despertar para honra y gloria a tuya, amado Dios. Y ahora, bendice a cada uno de los padres que están presentes. Manifiéstate de una manera especial en ellos, que este día se puedan sentir gozosos donde han venido a darte la gloria a ti. Y aún, Señor, mira toda la juventud que tenemos en nuestra iglesia, la niñez también, Señor, que ellos este día de hoy van a estar muy contentos dándoles esos abrazos a sus papás, diciéndoles, papá, te amo. Qué lindo, Dios, que nos ha dado la oportunidad todos de tener a nuestros padres y de que les hemos dicho algún día que lo amamos. Ahora, oh Dios, permite que estos jóvenes y niños que hay acá, ellos puedan, Dios mío, decirle a papá, te amo, Padre, y gracias por los momentos que has estado conmigo. Gracias porque siempre me has apoyado en cada momento. Gracias porque cuando he tenido a quien pedirle un consejo, hayas estado tú para extender tu mano y decirte, hijo, te amo, no te preocupes. Yo te voy a ayudar con la ayuda de Dios, así como Dios ha sido nuestro Padre. Así también, tú también. Estás con cada uno de nosotros, Jesús. Gracias, hermano, Dios, Señor, por todo. Bendice cada servicio que esta mañana de hoy se va a llevar a cabo, Señor. Mi alma te alaba, mi Cristo, y te dice gracias por todo, Jesús. En tus manos, Señor, nos encomendamos. Y ayúdanos a seguir adelante. Son ruego y súplica que te hacemos, quizás sin haber mérito en nosotros, pero sin ti, mi Cristo amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. A mi favor, díle a los chicos que entran. A los muchachos que entran. A los muchachos que entran. Gracias. 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 George McDowell, en su libro, El Padre que yo quiero ser, es un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre. Esa es la clase de padre que quiero ser, dijo él. Quiero ser un hombre que se ha convertido en 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 un hombre. Quiero ser un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre. Quiero ser un hombre que se ha convertido en 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 un hombre. y pureza. Quiero mostrarme como un padre veraz y digno de confianza. Quiero ser un consuelo y refugio para mis hijos, como él lo espera para sus hijos. Quiero ser un amigo para mis hijos, como lo es él. Quiero dar a mis hijos una disciplina santa. Quiero que mis hijos me respeten y yo quiero que sepan ganarse el respeto de los demás. Eso está en las páginas 158 y 159 del libro de McDowell. En esta mañana yo saqué unas pocas características que él menciona en su libro y le pedí a los muchachos que compartieran con ustedes. Ellos cada uno tiene una característica diferente. La primera es proveer alimento tal como Dios le provee a su padre. Raquel. En segunda de crónicas 31, 9 a 10 dice, entonces preguntó Ezequiel a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montes. Y el suma sacerdote Asarías de la casa de Sadoc le contestó, desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha creado esta abundancia de provisiones. En 1 Timoteo 5, 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Yo agradezco a mi papá. Ha trabajado muy duro desde que mi hermano y yo nacimos y él ha trabajado mucho para lo que necesitamos como la comida y un techo para vivir. Gracias papá, te amo mucho. La segunda característica es perdonar. Igual que Dios cuando le perdón, lezamos 86, 5. Porque tu Señor es bueno y perdono y grande de misericordia para con todos que los invocan. Y Mateo 6, 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestras deudas. Aquí el hijo tiene la oportunidad para agradecer públicamente por el perdón que su padre era otra. Y mi papá está cariñoso y amable. Te amo, papá. La tercera característica es librarlos del mal de la misma forma y manera que Dios lo libra a él. Ese le toca a Daniel. En Mateo 6, 13 dice, Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Por todos los siglos. Amén. Con estas palabras, quiero agradecer a mi papá por todo lo que me ha enseñado. Gracias, papá, por las sabias instrucciones que me has dado en la vida. Siempre me has guiado en la vida, ayudándome a saber lo que está bien y lo que está mal, y a evitar los errores. Tus consejos han sido como una luz que me muestra el camino correcto. Gracias, papá, por siempre estar ahí para darme buenos consejos. Gracias por tu paciencia y por cuidarme. Todo lo que me has enseñado ha hecho más fuerte, me ha hecho más fuerte y una mejor persona. Siempre llevaré tus enseñanzas conmigo y las seguiré en cada paso que doy. Te amo y feliz día, papá. Amén. Hermoso. El cuarto, la cuarta característica es corregir. Adriana. La corrección. Proverbios 3, 11 al 12, dice lo siguiente. Hijo mío, no rechazas la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que en sí deleita. Y Proverbios 22 al 26, 22, 6, perdón, dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. La corrección es una parte muy importante en la vida de todo ser humano. Y agradezco a mi papá por la corrección que me ha dado, que me sirve de guía y dirección en mi vida. Gracias, papá. Te amo. La quinta característica es dar buenas dádivas. Ema. Lucas 11 y 11, 13 dice, ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará un feria? O si pescado, en negro de pescado, le dará un cimpienta? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros seamos malos, sabéis, sabéis, dará buenas dádivas a vosotros, hijos. Cuanto más vosotros, Padre Celestial, dará al Espíritu Santo a los que sí lo pidan. Le doy gracias a mi papá por todo que me ha dado y por todo que me ha dado por comida o ropa. Aunque no vivo con él, siempre siento que él me ama y que me da todo lo que necesito. La última característica sería salvar, Santiago. Esta característica es una característica que los padres cumplen siguiendo el ejemplo de Jesús. La lectura que me dan es Lucas 19, 10, que dice, Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vemos a través de la Biblia que hay muchos padres que son sacerdotes que se encargan en salvar a sus hijos. En particular, en Génesis 7, vemos como Noé salva a su familia entera, literalmente del diluvio. Esta es una máxima labor que puede realizar un padre por sus hijos. Cuando Dios le provee de una familia es porque desea que salve con todos los suyos. Por lo tanto, este hijo agradece a su padre por la preocupación que ha tenido en cuanto a la labor espiritual y la preocupación por la salvación de su familia. Algo que mi papá siempre me ha dicho a mí y a Juan Pablo es que tal vez nos alejemos de la familia, tal vez nos alejemos incluso de la iglesia, pero que no nos olvidemos de Dios. Gracias. Es un pequeño ejemplo de los muchachos que están aquí. Hay muchísimos más y yo sé que ellos quisieran decirle mucho más a ustedes, pero el tiempo es corto. Ahora quisiera que ustedes cogieran un bag de esos que están ahí, cada uno, cojan uno, y le dan uno a su papá y otro a otro papá que ande por ahí. Si hay algún papá aquí que se pueda poner de pie para que ellos sepan, aún la visita, póngase de pie. ¿Tu papá está aquí? No, pero ven y toma uno para que le den. Mira, hay un señor allí de pie para que le den. Gracias. Vengan y cojan un regalo para su papá. Ah, falta él. Bella. Hay más regalos aquí, denle a lo que les falta. Mira, él llegó ahora. Ah, dale a la nena, mira, que se lo lleve la nena. Gracias. Gracias. Ahora les pido, por favor, que nos pongamos de pie para tener una pequeña oración y dividirnos para la escuela sabática. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu amor y por tus cuidados. Ahora que nos vamos a dividir para repasar la lección, te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón, no solamente para compartir lo que hemos aprendido, sino para cimentarlo en nuestro corazón y en nuestra mente, y poder, Señor, cada día ser mejores como tú deseas que nosotros seamos. Estas cosas te las pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Gracias. Ah. Gracias. 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 Buenos días, hermanos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Vamos a estudiar, vamos a repasar la lección. Que corresponde a esta semana, lo vamos a hacer en general. Pues cuando los jovencitos están aquí llevando a cabo su clase, entonces lo hacemos allá en aquella parte de allá. Pero en este caso lo vamos a hacer en general. Así que tenemos toda la libertad para levantar la mano y para aportar en esta lección. Las lecciones se ponen buenas cuando todos participamos. Las lecciones son bien efectivas cuando todos aportamos un poquito de lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido. Así que tenemos toda esa bendición de poder ser parte de esta lección. Vamos a tener una palabra de oración. Vamos a orar. Les invito a inclinar su rostro y vamos a pedir la bendición de Dios. Cariñoso buen Dios y Padre que estás en los cielos. En este momento, Dios amado, te damos muchas gracias porque tú has tenido a bien, Señor, traernos a este lugar para poder conectarnos contigo y poder estar conectados como hermano, como familia y podernos conectar, oh Dios, con tu palabra, que es el mapa que tú has dejado, el mapa indicado para seguir, para poder triunfar en la vida. Pedimos tu bendición, pedimos tu presencia, suplicamos que tú puedas iluminar la mente, el corazón de cada uno de nosotros a través de tu Espíritu Santo y que lo que vayamos a aprender pueda ser de utilidad para nuestras vidas y para nuestros familiares y amigos que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, la lección de esta semana dice el conflicto inminente, conflicto inminente. Lastimosamente nosotros no decidimos nacer y lastimosamente nos encontramos en un campo de batalla. Así que, aunque usted no quiera, usted es el blanco de ese campo de batalla. Así que, no sé si usted alguna vez ha estado en momentos, en lugares de conflicto. Si usted lo ha estado, pues usted tiene ya esa experiencia, sabe lo que es sufrir, sabe lo que es correr de un lado para otro, tratándose de defender, buscando cómo protegerse y preocupado o preocupada. Así que nosotros aquí no nos vemos físicamente en esa condición, pero es así como la Biblia nos presenta cómo está este mundo. Está dentro de un conflicto. Hay guerra, hay batallas, hay pleitos, hay indiferencias. Y todo esto porque hay un enemigo en contra de Dios y en contra de los hijos de Dios. Así que, nosotros en esta semana vamos a ver si podemos sacar mejor provecho de esta lección que nos pueda ayudar en nuestras vidas espirituales. Esta lección apunta, apunta prácticamente a una preparación, a informarnos y a la misma vez alistarnos para lo que nos espera en el futuro. No sabemos cuánto tiempo falta. No sabemos cuánto tiempo está por darse o desatarse esta gran guerra en contra o una guerra final en contra del pueblo de Dios. Así que, por eso el título de la lección dice el conflicto inminente. O sea, un conflicto amenazante para toda la humanidad. Y más que todo para nosotros como cristianos. que tenemos ya elegido un líder a quien seguir, ¿verdad? Pero llegará el momento en que a nosotros se nos privará, se nos obligará a que resistamos seguir al líder que nosotros hemos elegido voluntariamente. Si yo preguntara en este momento, usted no tiene que responder, si yo preguntara en este momento, o pregunto en este momento, si el conflicto se desatara ya, se desatara ahora, si este conflicto de lo que la lección nos habla, o no ha venido hablando, se desatara ahora, ¿está usted preparado para hacerle frente a lo que viene? ¿Estaría usted preparado? Yo no sé cuál sería cuál sería la respuesta suya. ¿Estaría preparado? ¿Estaríamos preparados nosotros para hacerle frente a lo que viene? Noten que nosotros venimos escuchando y se nos viene hablando de un de un tremendo conflicto y es basado o apuntando a lo que es la gran persecución. Pero la persecución se dará basado en algo. Hay algo por lo cual se va a perseguir al pueblo de Dios. Hay un punto principal y ese punto principal todos sabemos como adventistas del séptimo día, todos conocemos que es porque usted ha elegido a Dios servirle a Dios guardar sus mandamientos y se le fiel a Dios también con el sábado. Así que de allí se va a desatar esa gran guerra de allí se va a desatar ese gran conflicto. Ahora ¿estamos nosotros listos para ese momento difícil? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Cada uno más o menos debe de examinarse cada uno debe de ver y debe de responderse a uno mismo si está preparado para ese momento difícil. Si no está preparado no estamos preparados pues tenemos la oportunidad todavía de seguirnos preparando. ¿Verdad? Así que no está perdido todo. Hace ¿cuántos? Digamos casi dos mil años. Casi dos mil años. Estamos ya en el dos mil dos mil veinticuatro. Dos mil veinticuatro Jesús más o menos murió en qué año? En el año treinta y uno ¿verdad? El año treinta y uno. Así que casi casi dos mil años Jesús estas palabras las habló cuando estaba a punto de morir a punto de ascender al cielo. Estas palabras en una oración que le hace a su padre y dice el versículo de memoria santifícalos en la verdad tu palabra es verdad. Estas palabras las habló Jesús. Si ustedes leen todo ese capítulo es una oración que Jesús hace al padre encomendando encomendando a sus discípulos que quedaban aquí en la tierra y dentro de esa oración Jesús usa estas palabras santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad. ¿Puede la palabra de Dios santificarnos? ¿Verdad que sí? Jesús lo dice. Ahora miren una cosa si la palabra de Dios nos puede santificar a nosotros pero supongamos que esta palabra nosotros no la tocamos nosotros no la abrimos no la leemos ¿podrá santificarnos la palabra de Dios? No puede. ¿Sabe que cuando nosotros leemos la palabra de Dios es como cuando usted escanea con una máquina escanea algo escanea un un sello escanea un código y lo escanea y luego le da toda la información ¿verdad? La palabra de Dios es así cuando nosotros abrimos la abrimos esta palabra a nosotros nos escanea ¿qué es lo que nos escanea a nosotros la palabra de Dios? ¿qué es lo que nos dice? ¿qué nos enseña? No me enseña de que la hermana Anita está mal no me enseña que la hermana anda mal la palabra de Dios a mí me escanea a mí me dice que estoy mal yo no me dice que está mal el pastor no me dice que está mal la hermana me está diciendo a mí que yo estoy mal entonces ¿ahora qué es lo que hace la palabra de Dios? me corrige regularmente nosotros pensamos que cuando nosotros leemos la palabra de Dios la leemos para el grupo la leemos para los hermanos pero no es así claro que sí claro que sí abarca abarca globalmente pero a quién apunta más cuando yo leo la palabra es a mí porque a mí me está señalando a mí me está escaneando me está diciendo mira lo que tú sos mira lo que tú haces mira cómo cómo estás entonces la palabra de Dios es como un espejo que me está me está haciendo ver cómo estoy yo ahora cuando Jesús dice santificalos en la verdad tu palabra es la verdad nosotros qué tenemos que hacer ir a la verdad para que nos santifique para que nos haga santos así que eso es lo que Jesús está diciendo en ella no sé si ustedes no sé si ustedes leyeron en el en la primera página donde empieza la lección donde se habla aquí de un dispositivo ¿lo leyeron? ¿lo leyeron? ¿lo leyeron? voy a leerlo voy a leerlo y pongan atención dice existe un dispositivo médico relativamente nuevo llamado biochip así se llama este dispositivo o biochip del tamaño de un grano de arroz que puede implantarse en un paciente el biochip contiene información sobre la historia médica del paciente que puede obtenerse pasando un escanero o sea con una máquina de escanearlo externo por la zona donde se donde ha sido instalado biochip o verichip algunos cristianos ven esto como parte de una conspiración para imponer la marca de la bestia o sea esto es lo que se imaginan algunos cristianos luego sigue diciendo para otros la marca de la bestia tiene que ver con los códigos de barras en las en las latas de comida o en un misterioso número en los en los billetes de dólar que supuestamente suma el número 666 para algunos tienen que ver con la orden mazónica los illuminati los helicópteros negros de la ONU y las Naciones Unidas el objetivo de la lección de esta semana es revelar el conflicto venidero en torno a la adoración Satanás desafía la autoridad de Dios intentando socavar la ley de Dios específicamente el sábado se convertirá en el centro de un conflicto mundial en materia de adoración Satanás odia el sábado porque odia al creador utilizará la coerición la presión y la fuerza para quebrar nuestro compromiso con Cristo habrá una colisión de creencias sobre el día de adoración verdadero y el falso el llamado final de Dios es un llamado a la fidelidad a Cristo a pesar de la persecución el boicot económico la presión la prisión y el decreto de muerte es el estudio de esta semana enfatiza la fortaleza de Jesús para ayudarnos a través del conflicto final de la tierra que entendieron que entendieron ustedes que entendieron con lo que leí algo deben de haber entendido que entendieron que hay acá si hermano Carlos bueno es el tema principal que hemos estado estudiando durante esta semana básicamente habla de dos grupos verdad de dos grupos que siempre han existido desde el principio nosotros vemos empieza el génesis y está Caín y Abel dos tipos de adoradores Caín lleva frutas manzanas Dios no había pedido eso mientras que Abel lleva un cordero que es símbolo de Jesús vemos dos tipos de adoradores y hay un conflicto entre ellos uno mata al otro son hermanos los dos pero uno mata al otro eso ha pasado a través de toda la historia en la edad media también lo mismo la gente que murió los valdenses que fueron perseguidos y fueron muertos fue por la misma por cuestiones de adorar ahora nosotros tenemos que decidir en cual bando vamos a estar en el bando si adoramos a Dios que es la invitación que hacen el llamado de los tres ángeles en Apocalipsis 14 dice adoren a Dios o por otro lado está el enemigo que está Satanás y que también busca adoración quiero si me ponen en la pantalla Apocalipsis 9.20 quiero leerles este versículo porque es interesante ahí se miran los dos grupos un grupo que está adorando a Dios y otro grupo que está adorando al enemigo mira lo que dice Apocalipsis 9.20 si me lo regalan en la pantalla no sé si está funcionando lo leo para ustedes Apocalipsis 9.20 Apocalipsis 9.20 dice lo siguiente me parece que no está funcionando la pantalla pero lo leo Apocalipsis 9.20 si usted tiene la Biblia dice y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron y aquí está la palabra clave ni dejaron de adorar está hablando del grupo de seres humanos está hablando de seres humanos y de personas que están alejadas de Dios y están si no están adorando a Dios mira lo que están haciendo dice ni dejaron de adorar a los demonios a las imágenes escuche adoran a las imágenes de oro plata bronce piedra madera las cuales y aquí va a citar el Salmo 115 esta sección viene del Salmo 115 las cuales en Salmo 115 habla de los ídolos y aquí dice las cuales no pueden ver ni oír ni hablar esa expresión es del Salmo 115 y luego dice y no se arrepintieron de sus homicidios aquí está hablando de los diez mandamientos no matarás ni de sus hechicerías ni de sus fornicación aquí está otro mandamiento no cometerás adulterio estoy en el verso 21 y de sus hurtos aquí está otro mandamiento no robarás entonces básicamente vemos dos grupos un grupo adora a Dios en el día que Dios quiere en el mandamiento que Dios quiere y otro grupo adora las piedras los demonios las imágenes de plata de oro Dios nos invita a adorarle a Él ¿por qué? dice la escritura que conforme lo que uno adora tal es Él el que adora ídolos es como un ídolo pero el que adora a Dios su carácter es transformado como Dios es Dios es amor al adorar a Dios Dios nos transforma en amor Dios es verdad Dios es juicio Dios es justicia Dios es misericordia y al adorar a Dios esas características llegan a formar parte de nosotros y esa es la diferencia entre los dos grandes grupos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias hermano vuelvo otra vez a tocar la parte que leímos hace quizás como unos 20, 25 años cuando nosotros nos reuníamos se acuerda en un lugar este comunitario que estaba aquí en la CINAMON nos reuníamos como iglesia los martes los miércoles nos reuníamos ahí una vez el hermano Samuel Rodríguez todos conocimos al hermano Samuel Rodríguez andaba a una revista y le estoy hablando bastante tiempo ya andaba a una revista y en esa revista en ese tiempo parece que estaba el que era presidente George Bush y en esa revista decía que actualizado por el presidente había estaban tratando de implantar un microchip como el tamaño de un arroz en la mano en la mano lo mismo que estaba diciendo acá en la mano para de esa manera poder escanearlo y saber toda la información suya personal pues ahora ya está se ha traído ya en la parte de la lección entonces mucha gente mucha gente en el presente y aún muchos cristianos consideran que eso va a ser la marca de la bestia ¿verdad? muchos dicen ah esa es la marca de la bestia esa es para controlar la gente es la marca de la bestia mis queridos hermanos no caigamos en ese error no caigamos en esa en esa locura no caigamos en esos en esas fallas la marca de la bestia no viene por un microchip la marca de la bestia viene por una decisión que usted y yo tenemos que hacer como habló ya Carlos como explicó que tiene que ver con la obediencia y la adoración a Dios a Dios obedeciendo sus mandamientos y enfocando el sábado como día del señor así que de allí dependerá la marca de la bestia de allí dependerá el sello de Dios para el pueblo para el pueblo del señor así que nosotros no caigamos en esas en esas cositas que eso no es verdad eso no es verdad a usted se le hará se le dará la oportunidad como se nos dará la oportunidad a todos de elegir a Dios o de rechazarlo obedecer sus mandamientos o rechazar sus mandamientos verdad así que dice conflicto final del apocalipsis allá en el cielo se dio el conflicto entre Satanás y Dios el conflicto se dio porque Satanás quería que a él se le adorara que los ángeles lo adoraran a él y Dios él era que tenía que ser digno de adoración no Satanás no Lucifer claro que en ese tiempo no era Satanás era Lucifer entonces ese mismo conflicto esa misma lucha del cielo que se desata allá en el cielo se pasa aquí en la tierra entonces ahora el diablo trabaja trabaja arduamente tratando de engañar de diferentes formas al ser humano para que la adoración que le corresponde a Dios como creador ahora se le pueda dar a él entonces el punto es estaremos nosotros dispuestos a adorar a Dios o estaremos dispuestos a adorar a Satanás note que cuando se llegue el tiempo del fin no van a haber tres grupos ni van a haber cuatro grupos solo van a haber dos grupos si usted pertenece al pueblo de Dios o usted pertenece al otro bando que es contrario al pueblo de Dios así que el conflicto final del Apocalipsis está está por darse cuánto tiempo falta no sabemos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis nos pide a nosotros temed a Dios y dale honra todos los que fueron al al campamento los que fueron al campamento el pastor Bullón el sermón de la mañana el sermón del sábado el sermón de mediodía él habló de este versículo ¿se acuerdan? él habló de este versículo temed a Dios dice él dijo así ve y volar por el cielo dice otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación tribu y lengua y decía temed a Dios y dale honra porque la hora de su juicio ha llegado el pastor predicó de este mensaje él explicó muy bien con respecto a lo que significa tener o temer a Dios temer a Dios no es miedo ni es obligatoriamente temer a Dios es el resultado de un respeto que le tenemos o que se le tiene a Dios eso es temer a Dios y Dios aquí lo que hace es advertir por medio por medio de ángeles o por medio de mensajeros lo que viene por delante lo que nos espera por delante así que la hora de su juicio dice ha llegado el mensaje es guardar sus mandamientos obedecer a Dios guardar sus mandamientos muchos predican de que los mandamientos de Dios están abolidos no pueden estar abolidos los mandamientos de Dios porque si están abolidos los mandamientos de Dios significaría de que Dios está equivocado y Dios no puede equivocarse Dios es Dios Dios no puede equivocarse así que el consejo es guardar sus mandamientos ¿por qué? porque en los mandamientos de Dios allí se funda el gobierno de nuestro Dios el rey Salomón fue bien claro y dijo dijo el discurso de todo esto es temer a Dios y guardar sus mandamientos dice porque Dios traerá a juicio toda obra sea buena o sea mala toda obra sea buena o sea mala nosotros estamos llegando a la crisis final en la vida hay muchas crisis hay crisis económicas hay crisis de salud hay crisis matrimoniales hay crisis de familia hay crisis de trabajo en la vida hay muchas crisis pero todas estas crisis son pasajeras esta crisis también va a pasar pero esta crisis tiene que ver con nuestra salvación tiene que ver con nuestras decisiones tiene que ver con nuestra salvación personal agarrándonos de nuestro Dios así que esa crisis está por llegar no sabemos cuándo pero va a llegar aquí se nos habla se nos habla de una de una bestia de una bestia esta bestia es una bestia extraña dice el profeta que se para a la orilla del mar la arena y ve que esa bestia sale sale del agua sale del mar es una bestia con siete cabezas es una bestia con diez cuernos es una bestia dice que tiene característica de leopardo tiene característica de oso tiene característica de león pero es una bestia es una bestia horrible y esa bestia es controlada y es manipulada y es alimentada dice por el dragón así que esa bestia ¿a quién representa esa bestia? ¿a quién representa esta bestia? aquí habla de dos bestias esta es la primera bestia ¿a quién representa esta bestia? ¿a quién representa esta bestia? esta bestia representa la bestia representa es un poder religioso es un poder religioso no es un animal es un poder religioso pero con la mentalidad digamos de un animal de hacer daño así que esta bestia representa a Roma Roma imperial y Roma papal y luego se nos habla de la otra bestia de una segunda bestia esta bestia dice que sale de la tierra esta bestia sale de la tierra y esta bestia ¿a quién representa? tiene dos cuernos esta bestia dice que se mira bien mansita pero habla como dragón inclusive dice que hace hasta descender fuego del cielo y esta bestia tiene tanto poder quería hablar usted quería decir algo diga 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 de eso mismo Apocalipsis 13 donde estamos están las dos bestias recordemos en la profecía bestias representan imperios representan gobiernos representan poderes representan países entonces como dice el hermano Sorto justamente la bestia que sube del mar Apocalipsis 17 dice que el mar representa las aguas representan muchedumbres muchas personas tenemos la secuencia de Daniel capítulo 2 usted recuerda Babilonia Medo Persa Grecia y luego llegamos al imperio romano vemos que hay una secuencia de imperio verdad Babilonia cae luego vienen los Medos Persa los Medos Persa caen luego vienen los griegos los griegos caen luego viene el imperio romano el imperio romano nadie lo conquistó sino que el imperio romano en el 476 el imperio romano se diluye y se divide en las en 10 10 tribus digamos los 10 países ahí están los 10 cuernos y de esos 10 dice que caen 3 y se levanta uno que es el cuerno pequeño que es la continuación de lo que el hermano Sorto comenta la Roma religiosa y ahí empieza la santa inquisición más de mil años donde el cuerno pequeño donde la iglesia romana está persiguiendo y está matando mató a Juanjus mató a Calvino mató toda esta gente la iglesia romana en la inquisición la destruyó por más de mil años muchos cristianos murieron entonces vemos vemos esa esa secuencia que está descrita aquí en Apocalipsis 13 luego la siguiente bestia la que sube de la tierra leemos en Apocalipsis 12 la tierra ayudó a la mujer hemos leído esa parte la tierra ayudó a la mujer y en Apocalipsis 13 habla de esta bestia que surge de la tierra esa bestia es los Estados Unidos de Norteamérica y ahí están todas las características el tiempo es breve no lo podríamos repasar pero aquí habla de los Estados Unidos de Norteamérica los Estados Unidos de Norteamérica cuando nace este país alrededor de los años 1600 1776 el 4 de julio cuando se hace la independencia en este país se da la oportunidad de tener libre religión ya nadie puede ser perseguido hay una separación entre la iglesia y el estado diferente de Europa en Europa la iglesia decía lo que el estado tenía que hacer si la iglesia decía matenme a este el estado lo mataba porque estaban unidos nacen los Estados Unidos y en los Estados Unidos hay una separación en la constitución política dice el estado no pondrá leyes que tengan que ver con religión eso está en la constitución política ahí es cuando la tierra los Estados Unidos está ayudándole a la mujer la mujer es la iglesia eso lo estudiamos el martes pasado la mujer es la iglesia entonces ahí están los dos países representados en Apocalipsis 13 muchas gracias muchas gracias aquí hay una partecita hay un párrafo quisiera leerlo dentro de la lección está en la parte de lo que es la parte del martes la parte de abajo dice un análisis cuidadoso revela que la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13 es la la segunda perdón dice si la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13 es un poder religioso apóstata que surge de Roma y se convierte en un sistema mundial de adoración Apocalipsis capítulo 13 3 dice esta bestia no es una persona es una organización religiosa que ha sustituido la verdad de la palabra de Dios por decreto humano así que este es un poder religioso y este es un poder que tiene toda la autoridad para hacer y deshacer destruir y aquí nosotros somos las víctimas el pueblo de Dios son las víctimas así que tenemos pues prácticamente un enemigo y si nosotros no buscamos si nosotros no buscamos el apoyo la ayuda no nos refugiamos no nos acercamos a quien tiene todo el poder sobre todo que es Cristo Jesús nosotros seremos víctimas de ese poder religioso y será duro será triste será complicado porque se nos habla la lección que dice que lo primero que va a ser lo primero que va a ser el poder el poder la el poder de los de la segunda bestia los Estados Unidos dice que es querernos controlar a través de la economía a través de lo monetario cuando llegue el momento en que dos minutos cuando llegue el momento en que si usted no obedece lo que ellos dicen entonces le empezarán a quitar la cuenta del banco le empezarán a quitar su casita le van a empezar a quitar el carro no va a tener trabajo y dígame usted sin trabajo sin dinero que usted va a hacer que va a hacer así que mis queridos hermanos la única esperanza que nosotros tenemos es Jesús ninguno de nosotros puede sentirse salvo de todas estas cosas a menos que tengamos a nuestro Señor Jesús de nosotros no hay esa fuerza ni esa capacidad mis queridos hermanos lamentamos el tiempo es siempre enemigo de nosotros pero el mensaje acá es todavía Dios está obrando en favor de su pueblo todavía Dios nos ama la palabra de Dios todavía la tenemos tenemos esa libertad para poderla estudiar y podernos empapar de ella y comprender que estamos en un mundo donde hay un gran conflicto que Dios nos ayude y nos bendiga y nos prepare para dos cosas bien para ir al descanso o bien para encontrarnos con Cristo y pasar esa gran tribulación cuando Cristo venga por segunda vez Dios nos bendiga gracias gracias hermano Sorto por tan bonita lección ok ciertamente ser padres es una hermosa bendición acompañada de una responsabilidad y necesitamos a Dios como nuestro más grande ejemplo para desempeñar esta encomienda sabiamente los hijos no son de nosotros el Señor no los presta y nosotros nos encargamos de su educación basado en lo que hemos aprendido de él como nuestro ejemplo de ahí cuando crecen ellos ya toman sus decisiones propias Dios bendiga a nuestros padres como hijos agradezcamos a Dios por tenerlos a nuestro lado para terminar esta escuela sabática lo haremos entonando las estrofas del himno 510 hogar de mis recuerdos y le pido a la tía con Isa que me ayude con la ofrenda el himno 510 gracias De mis recuerdos a ti volver anhelo No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar No ser yo en palacios corriendo el mundo entero A todos yo prefiero mi hogar, mi dulce hogar Mi hogar, mi hogar No hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar La luz del cielo descende más serena De mil delicias llena la dicha del locor Que las horas torren más breves y gozosas Memorias muy dichosas nos hablan sin cesar Mi hogar, mi hogar No hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar No hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar No hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar No hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar No hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar De Bogotá, mi hogar, mi hogar No hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar Así como están de pie, se inclinemos el rostro para orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que hoy celebramos el Día del Padre y Tú eres nuestro Padre Celestial. También estamos muy felices de poder estar aquí compartiendo contigo. En estos momentos te pedimos que sigas con nosotros, que su Santo Espíritu también descienda sobre nosotros y que bendiga la próxima programación que tenemos en la mañana. Estas cosas te las pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas. ¿Buenos días? Ay, así me gusta, quiero escucharlos. Después de una semana de trabajo, de ocupaciones, tal vez de inquietudes, de preocupaciones, tenemos la dicha de estar en este día en la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por eso, porque podemos reunirnos aquí como hijos y hermanos de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana yo quiero hacer una pregunta a los que están con los grupos de esperanza. Si hay alguno, si alguno tiene algo hermoso que compartir de algún grupo de esperanza, sea por Zoom o sea personal. ¿Alguien quiere compartir algo de cómo ha estado su grupo de esperanza? ¿Alguna experiencia, algo que haya pasado en su grupo? Sí, hermano, venga para acá, por favor. Así me gusta, porque tenemos los grupos de esperanza, pero queremos saber qué está pasando con ellos, ¿verdad? Si están funcionando o no, ¿qué pasa? Muchas gracias, hermano. Un feliz sábado a todos, hermanos. Espero que nos sintamos bien en la casa de Dios esta mañana de sábado, un día hermoso. Un gusto en verles. Gracias, hermana, por la pregunta. Nosotros estamos en el hogar de esperanza de la familia Bernal. Aquí están ellos ahorita. Lo que quiero compartir con ustedes es que hemos tenido una visita y me llamó la atención cómo la hermana Yamilet compartió cómo la conoció. Ella parece que se le arruinó el auto y tocó usar el autobús. Así que en esa vez que le tocó, ella conoció a Leslie. Leslie es que se llama, me corrige así. Ella conoció a Leslie, la invitó al hogar de esperanza y ella llegó hace dos sábados, ¿no? Dos viernes, perdón, dos semanas atrás. Es una joven, es una joven Leslie y está muy interesada en conocer. Ella no asiste a ninguna iglesia ahorita. El sábado, el viernes pasado, trajo a su hermanita también. Así que es una visita que tenemos en este hogar, por la cual les pedimos oración. Todavía no hemos tenido una conversación así un poco más sincera, ¿no? Con ella queremos que ella se sienta en ambiente primero, para poderle un poco introducir lo que es la doctrina, un poco más hablarle del amor de Dios. Estamos tratando de que ella se sienta bien con nosotros ahorita, pero les quería compartir esta pequeña experiencia. Muchas gracias, hermano. Qué lindo, porque es bonito saber noticias nuevas. Algunos de los grupos que tienen por Zoom su programa, ¿tienen algo que compartir para nosotros? ¿Cuántas personas tienen? ¿Cuántos se reúnen? Aquí tenemos el grupo de Adrianita, tenemos el grupo también que se reúne con Anita. ¿Tienen algo que compartir de estos grupos de esperanza que están por Zoom? Voy a hacer hablar a Adrianita. ¿Me le pasan un micrófono a ella, por favor? Porque queremos saber qué está pasando, ¿cierto? Pronto vamos a tener nuestro esfuerzo evangelístico del 10 al 17 de agosto. Tenemos que estar trabajando para que el Señor bendiga a esta iglesia de Germantown. Ya puedes, Adrianita. Pues yo creo que para nosotros también ha sido una gran bendición. Ayer estuvimos como invitado a Anthony, se me olvidó la apellida, que es el que hace la voz del tío Daniel en tu historia preferida. Y fue bien, bien bendecido. Cuando estaba empezando el programa, mi cuñada me estaba llamando. Le dije, estoy en una reunión, pero si quieres te puedes conectar. Ella a veces se conecta desde Colombia. Entonces se conectó y fue una gran bendición para ella. Ella estaba muy contenta. Bueno, ella está ahorita bien preocupada por su mami, que está bien malita, y por la hermana. Entonces ahí en las peticiones y oraciones pidió por ellos y quedó de hablar con él. Él le pidió el contacto y eso para poder hablar un poquito más, porque ella tiene sus dudas y necesidades. Pero fue un bonito grupo. Estuvimos en un momento como 11 personas. Amén, amén. Qué lindo. Bueno, qué bonito escuchar esos lindos testimonios. Y yo sé que los grupos que tienen el Hogar Esperanza tienen también intervención internacional, porque vienen personas de otros países, se conectan con ellos y son una gran bendición. Bueno, mis hermanos, he querido tener este pequeño espacio para que nos animemos. Los que no se han todavía conectado a un grupo Esperanza, háganlo, por favor. Es una bendición para ustedes. Yo comencé un grupo en mi casa también. No estamos muchos, pero tenemos visitas, que las visitas son las que vienen a nuestro hogar. Y hemos tenido reuniones muy jugosas, muy buenas. Y lo que más me gusta es que estamos estudiando la Biblia. Estamos estudiando la Biblia. Y yo quiero que estas personas lean la Biblia y aprendan. Y que por su propia voz y su propia lectura vean lo que hay allí en la palabra del Señor. Y ha sido de gran bendición. Bueno, voy a pedirles que, por favor, inclinen su rostro. Vamos a orar por nuestros grupos Esperanza. Para que el Señor los siga bendiciendo, siga produciendo frutos. Y que podamos, Señor, crecer en este lugar. Oremos. Señor Eterno, grande, maravilloso, excelso, gracias por este lindo sábado que nos has dado en este día. Ese sol radiante. Ese cielo despejado. Nos diste la lluvia en los días de la semana. Gracias por ella también. En este momento, Padre Eterno, estoy poniendo en tus manos, delante de tu presencia, cada uno de los grupos, cinco grupos que tenemos, grupos de esperanza en nuestra iglesia de Germantown. Tres son presenciales y dos están por Zoom. Ruego, Padre Eterno, que tu Espíritu Santo, tu divina gracia y tu bondad siga con cada uno de estos grupos. Que podamos ser fructíferos. Que podamos traer almas a tus pies. Que realmente estemos trabajando como tú deseas que trabajemos. Y aquellos que no se han conectado todavía a ninguno de estos grupos, dale, Señor, ese espíritu y ese deseo de poder unirse. Porque en la unión está la fuerza. Satanás no puede vencernos. Porque tú estás con nosotros. Bendice nuestra iglesia, bendice los hermanos aquí presentes, los que están escuchando esta programación, y aquellos que vienen en camino. Y los que no han venido por alguna razón, ruego, Señor, que tu bendición y tu Espíritu Santo esté con ellos. Gracias por este día. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, este mes me toca a mí tocarla, ser la directora de la orquesta. Ahora vamos a continuar con los anuncios. Bueno, ustedes saben que este mes de junio, ¿cuál es el énfasis que tenemos para nuestros temas del mes de junio? Ya aparece ahí al frente. Es que nuestra historia denominacional, quiénes somos, de dónde salimos, qué estamos haciendo y para dónde vamos. ¿Verdad? Eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Bueno, como les mencioné anteriormente, tenemos nuestra semana evangelística de agosto 10 a agosto 17 y tenemos un invitado especial que es el pastor Jesús Santana. Él nos va a acompañar. Y yo estoy segura que va a ser una gran bendición para todos nosotros en nuestra iglesia de Germantown. No olviden esa fecha. Bueno, tenemos aquí el Campestre Hispano 2024 y un fotógrafo especial, me imagino que fue nuestro pastor Cáceres, que es el especialista de las fotografías, ha tomado estas hermosas fotografías del sábado pasado con hermanos de la iglesia, familias, niños, jóvenes que participaron en el Campestre del año, de este año 2024. Sé que fue una gran bendición y tuvieron una asistencia de seis mil personas. Es el Campestre más atendido de todos los campestres de la historia. ¿Sabían ustedes eso? Seis mil personas. Así que, gracias a Dios por lo que se logró y hubo varios bautismos. Pastor Cáceres, ¿puede decirnos cuántos bautismos hubo en este Campestre? Darnos una pequeña. Perdí la cuenta, pero iban como por cincuenta, pero luego hubo más. Bueno, a mí alguien me dijo que eran como setenta y cinco, porque hubo unos bautismos temprano, luego otros, y hasta me dijeron que un señor, alguien me lo comentó, llegó y se metió a la pileta y dijo, yo me quiero bautizar. Ya habían pasado los bautismos, todavía estaba la piscina esta artificial en este lugar y este joven, este señor, no sé quién fue, se metió en la piscina y dijo, quiero que me bauticen. Así que, ¿qué tuvieron que hacer? Bautizarlo, ¿verdad? Que así tengamos hermanos en nuestra iglesia y visitas que vengan. Yo me quiero meter en esa piscina chiquita, bautízenme ya. El señor toca los corazones y el Espíritu Santo obra en la vida de cada uno de ellos. Así que, él fue otro bautizado. Si algunos que fueron no sabían esto, alguien sí me lo dijo y me dijo, allá se metió esa persona en la piscina. Y dijo, no me salgo hasta que me bauticen. Y un pastor, no sé cuál fue, tuvo que meterse ahí a la piscina y bautizar este caballero. Dios lo bendiga, ¿verdad? Así que, fue un campestre muy bonito. Ahora, tenemos aquí la promoción 2024, ¿verdad? A estos, dicen cuatro jóvenes, pero pienso que tal vez han más, no sé, le están celebrando en este día la graduación. Yo creo que hay algunos padres que están aquí, sus hijos se graduaron, ¿verdad? Y qué bendición que pudieron llegar a culminar su high school, su elementary school, su junior high. Bueno, se graduaron. Aquí, si alguien tiene Daniel, aquí dice, a estos cuatro jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Ah, era el versículo, yo pensaba que eran cuatro jóvenes que se habían graduado aquí. Gloria, ponga cuidado lo que está diciendo ahí. ¿Sabe quién eran esos cuatro jóvenes? ¿Quiénes eran? Daniel. A ver, no oigo, dígamelo todos. Daniel. Avednego. ¿Qué pasó? Daniel. Sadrach, Mesach y Avednego. Gracias a Dios que nos han olvidado. Bueno, si a mí se me, se me ocurre decir que solo se graduaron cuatro. Pero estos eran los cuatro jóvenes que Dios envió allá cuando fueron esclavos, ¿verdad? Con el rey Naucodonosor. Pero ustedes me perdonan, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios. Bueno, ahora tenemos el picnic. Yo sé que Catalina está ocupada con los niños, pero ¿cuándo va a ser el picnic, hermanos? ¿Cuándo? El próximo domingo, el domingo 23 de junio. Y ahí están las indicaciones de cuándo vas, a qué hora va a ser, el lugar donde va a ser. Así que esperamos que puedan participar todos de este delicioso picnic. Y vamos a orar porque haga un bonito día para que lo podamos disfrutar. Bueno, aquí tenemos ahora el viaje a Pensilvania para ver la historia de Daniel. Yo creo que aquí tenemos el video. Ah, no, no me pusieron el video. Pero bueno, ¿cuándo va a ser esta salida? Va a ser en noviembre, ¿qué? Noviembre 30. Muy bien. Muy bien. Va a ser en el programa de las 7 de la noche. ¿Y con quién se tienen que dirigir para hacer sus arreglos y todo? ¿Con la hermana qué? Dimaris. Así que espero que los que van a ir no tarden mucho tiempo porque las boletas se pueden ir rápido. Es un programa muy bonito. Su servidor ha estado en ocho de estas presentaciones de historias de la Biblia y le digo que cada vez se aprende más. Ahora tenemos el mantenimiento de nuestra propiedad. El sábado pasado se leyó a quienes les correspondía y ahora del 16 de junio al 22 de junio les corresponde a Julio Hernández, Elvis Bernal, Pastor Carlos Cáceres, Daniel Cáceres y Juan Pablo Banegas. Ellos van a estar trabajando en esta semana para mantener esta propiedad en buena, buena carita. Bueno, tenemos también los martes momentos de oración y testimonios a las siete y media y nueve de la noche. Son momentos especiales para todos nosotros. Podemos venir, dar agradecimientos, orar por nuestras peticiones especiales y que podamos reunirnos como hijos y como hermanos para tener nuestra batería siempre funcionando. Tenemos ahora los hogares Esperanza. Ya les mencioné anteriormente, la familia Arbaisa que se reúne el jueves a las ocho de la noche, la familia Banegas el viernes a las siete y media, la familia Madrid que se hace ahora personal, se reúnen a las ocho de la noche. Así que, no sé, sería bueno poner la dirección aquí, el hogar Esperanza de esta servidora que nos reunimos los viernes, ahí no tenemos la hora los viernes, de siete y media a ocho y media, y la familia Bernal que se reúnen los viernes de siete y media de la noche. Así que, ya tenemos estos hogares aquí. Tenemos también un Teens Retreat que va a ser en julio 12-15, ahí está especificando el precio de la registración y qué fechas son, junio 21, no, Early dice registración, junio 21 o julio 7 o julio 11, ahí están los precios, los que se vayan a registrar muy tarde, pues les va a tocar pagar más. Y esto se va a llevar a cabo en Xanandoa, donde se llevó a cabo precisamente el campamento. La sociedad de jóvenes, parece que nuestra querida hermana quiere hablar algo sobre el campamento, le vamos a dar el tiempito a nuestra hermana Violeta, tiene una información sobre el campamento que se va a realizar en nuestra iglesia que va a ser en Mount Edna y va a ser del 18 al 20 de octubre. Feliz sábado. Bueno, como la hermana recién mencionó que va a haber un campamento, el campamento es el 18 hasta el 20. Y estamos reservando, bueno, hay disponibilidad cabaña, cabaña de nueve, de nueve personas, cabaña y también estamos haciendo como cuartos y cuartos privados. Ahí están los precios. Y también les quiero informar que a partir de julio hasta octubre el departamento de sociedades jóvenes estamos dando la disponibilidad que lo puedan hacer en cuatro pagos. ¿Por qué motivo? Porque sabemos que ahora últimamente está muy caro. Un ejemplo, si ustedes quieren una cabaña de nueve personas que sale 236, a partir de julio se divide 236 dividido por cuatro sería 59 dólares. Un ejemplo, 59 dólares se da en julio, 59 dólares en agosto y así hasta octubre. Así no le va a sentir mucho el peso y bueno, estamos siempre para servirlos a ustedes y invitarlos en este campamento nos estamos enfocando en los jóvenes. Vamos a tener vamos a tener un culto divino todos juntos y en la tarde vamos a tener un seminario para parejas separado y un seminario para jóvenes. Lo vamos a hacer también usando el lenguaje de ellos. Como les dije este campamento es enfocado para los jóvenes para que ellos se enriquecen y bueno, también para nosotros para las parejas también. Bueno, eso era todo y los esperamos. Muchas gracias querida hermana Violeta. Ahí también está especificando los que van a consumir los alimentos de esta escuela. Ahí están los precios de desayuno, almuerzo y cena. Así que hágan las matemáticas o si ustedes van a llevar comida. No sé si ellos pueden llevar comida o pueden cocinar o... Pregunto, ¿verdad? Sí, porque es mejor tener toda la información completita para que los hermanos estén al tanto. Y bueno, el sábado, el sábado en la mañana si ustedes quieren pueden comprar el desayuno. Hay algunos que quieran ir a comer. ahí está el almuerzo. Los precios ahí están y el sábado en la tarde queremos hacer de parte del Departamento de Sociedad Jóvenes queremos hacer común, compartir, vamos a hacer pupusas para compartir entre todos nosotros y comerlo como hermanos y pasarle un momento bonito. Va a haber fogatas. Así que, como les digo, los esperamos. Muchas gracias hermanita. Bueno, ya está especificado el asunto de la alimentación. Cualquier cosa, los que van a estar presentes hablen con la hermana Violeta para hacer sus reservaciones. Ahora tenemos, el sábado pasado no se llevó a cabo pero hoy continúan con la clase bíblica para los niños y los jóvenes que es a las 4 de la tarde. Hoy va a ser un día bastante ocupado hermanos porque tenemos la reunión, la clase bíblica para los niños, luego hay sociedad de jóvenes y luego se va a tener el evento para los padres. La sociedad de jóvenes va a ser de 5 a 6 de la tarde según tengo entendido porque la escuela bíblica de los niños es de 4 a 5 así que tengamos pendiente estas horas. Ok, y hoy 15 de junio ¿qué se está celebrando aquí en la iglesia de Germantaba? ¿El día de qué? El día de los padres, ¿verdad? Al fin llegó el día de los padres y esto se va a llevar a cabo después de la sociedad de jóvenes que va a ser en la propiedad. Este programa se va a realizar en la nueva propiedad. Así que estén todos pendientes y esperamos que todos los padres de nuestra iglesia y aún algunas visitas que ustedes tengan puedan venir y disfrutar de esta celebración para ellos. Tenemos los diezmos de ofrendas que lo pueden hacer en línea y el diezmo de la tierra así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Levíticos 27, 30. Bueno, mis hermanos, santificalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Es lo que estuvimos estudiando esta semana y el versículo de la lección. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Y hoy vamos a tener una dedicación. Ah, bueno, ya el pastor me lo quitó. Dice, ya que me vaya. Salga de ahí, muchachita. Bueno, que Dios les bendiga, queridos hermanos. Y sigamos adelante con la programación de nuestra iglesia. Vamos ahora a tener el servicio de canto por nuestras hermanas. Gracias. 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 Bueno, vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios a través de los cantos. Así que cantemos todos. Gracias. Amén. 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 El Salvador siempre dirige a nuestro fin. En nuestras luchas cierra el dolor, en tristes horas de gran tentación. Calma le impute, santo vigor, nuevos alientos al corazón. No le acantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. Y que la gracia del Salvador siempre dirige a nuestro fin. Cuando en la lucha parte la fe, pieses del alma por desvallecer. Cristo nos dice, siempre os haré, gracia divina, santo poder. Por eso cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. Y que la gracia del Salvador siempre dirige a nuestro fin. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Feliz sábado hermanos Salmo 118 y 24 dice Este es el día que hijo jovia Nos agradecemos y alegrimos en él Buenos días hermanos Les damos un cordial bienvenido A todos nuestros visitas y hermanos En este día deseamos Que las bendiciones del Señor Bendiga grandemente Sin todo bienvenidos Ahora vamos a cantar Y no, ciento de y ocho Puesto de pie De pie por favor Cuando estés cansado y abatido Dilo a Cristo, dilo a Cristo Angusiado por el gozo oído Dilo a Cristo el Señor Dilo a Cristo, dilo a Cristo Él es tu amigo mejor Otro no hay como el amante hermano Dilo a Cristo el Señor Dilo a Cristo, dilo a Cristo 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 Dilo a Cristo Él es amigo mejor Otro no hay como el amante hermano Y lo es triste el Señor Buenos días y muy felizado hermanos La lectura bíblica de esta mañana se encuentra en Génesis 33, 8 al 9 Cuando la tengan digan amén Génesis 33, 8 al 9 Y dice lo siguiente ¿Y qué eran todos esos rebaños y esas manadas que encontré en el camino? Preguntó Esaú Son un regalo mi Señor para asegurar tu amistad Contestó Jacob Hermano mío, yo tengo más que suficiente Dijo Esaú Guarda para ti lo que tienes Amén Con estas palabras Pongámonos de rodillas para tener una oración Los que podamos Oremos Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu glorificado nombre Señor Primero que todo te agradecemos por un sábado más que nos has dado Señor Un sábado más de descanso Señor Para tomar y tomarnos el tiempo juntos para adorarte Señor Para dedicarte Señor en nuestro tiempo para adorarte y glorificarte en todo lo que hacemos Señor Te queremos dar gracias Señor No tan solo por una semana más pero por un año más escolar que nos dice Señor Tú sabes Padre amado que la escuela es muy difícil para muchos de nosotros Señor Pero tú nos has guiado en este nuevo año en todo lo que hemos hecho Señor para honrar y gloria tuya Señor Y con eso también quiero pedirte la bendición para cada uno de los graduandos Señor De escuela primaria, de escuela elemental, de escuela secundaria, intermedia Señor Que se graduaron Que seas con cada uno de ellos en esta nueva etapa de su vida Padre amado Que tú los sigas guiando en la escuela, en su jornada académica Señor Y que en todo lo que hagan te puedan honrar y glorificar Señor Te quiero pedir también por aquellos hermanos que tenemos enfermos en nuestra iglesia Señor Como el hermano Álvaro, hermano de la hermana Inés Salazar A Caleb, el hijo de la hermana Selma A Katia Andino Y a nuestra hermana Estelita Señor Que tú seas con cada uno de ellos Señor En las enfermedades, en las dificultades que ellos están teniendo en estos momentos Padre amado Que tú los guíes y los cuides y los protejas Señor Y también seas con todos aquellos enfermos que no conocemos de ellos tal vez Señor Pero que tú sí conoces de ellos, que tú sí sabes de ellos Señor Que tú los ayudes a entender que en medio de estas circunstancias, en medio de estas dificultades Tú sí estás con ellos Señor, tú los estás cuidando y tú los estás protegiendo Padre amado, también te queremos pedir en este fin de semana Por nuestros padres Señor Tú sabes que este es el fin de semana de padres Señor Solo te pedimos que continúes siendo con cada uno de ellos Señor Tú sabes que ellos tienen un rol muy importante en el hogar, en la casa Dando también el ejemplo a sus hijos, a su familia Señor Que tú los puedas guiar a cada uno de ellos en eso, en dar ese ejemplo Señor En servirte a ti como ejemplo también Padre amado Y te agradecemos a ti Padre porque tú nos cuidas, nos cuidas a cada uno de tus hijos Señor Tú tienes un amor incondicional por cada uno de nosotros Señor Tu amor es tan grande que ni lo podemos imaginar Padre amado Así que te agradecemos por esa misericordia, ese amor y esa bendición que nos das Cada día de nuestras vidas y porque tú nunca te alejas de cada uno de nosotros Señor Te agradecemos por nuestra presencia aquí Señor Porque nos trajiste sanos y salvos a la iglesia en esta mañana Y que seas con todos aquellos que no han podido venir o que todavía vienen en camino Señor Que tu palabra como quiera pueda ungir dentro de ellos Señor Y pueda servir de enseñanza Te quiero pedir también Señor por el hermano que va a predicar en esta mañana también Señor Que tú seas con él, que tú lo utilices para llevar a cabo tu mensaje Y gracias Señor por todo lo que nos has dado Todo esto te lo pedimos en el santo y en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús Amén 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 Amén. Amén. Feliz sábado, hermanos. Ahora es el tiempo para los diezmos y ofrenda. En segunda de Corintios 9, 7 dice, Cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Con este versículo les pido a los diáconos y diáconistas que se pongan en pie para recoger las ofrendas. Y también vamos a entonar el canto. Amén. 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 Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Gracias Señor por la vida y la salud Señor, gracias que estamos acá Señor en tu día Y bendice la iglesia y también las ofrendas, en el nombre de Jesús, amén Muy buenos días queridos hermanos, queremos invitar a todos nuestros niños Y a que nos pongan la musiquita del rincón infantil Porque hoy queremos que los niños vean un hermoso grupo de jóvenes Que vamos a invitar aquí al frente, así que pasen por favor y nos acompañen Alegría por lo que hay conejitos, pajarillos y corderos Si amas a Cristo, poder vivir junto con ellos y con los niños de otros mundos Tú jugarás, hay miles de cosas tan hermosas podrás tirar Vamos entonces a invitar a nuestra querida Raquel Cáceres A nuestra querida Angelina Arbaiza Nuestra queridísima Ema Contreras A Yaslin Solórzano A Adrián Martínez Oscar Martínez Y Angelí Agudelo Muy bien Queridos hermanos, el día de hoy tenemos una gran fiesta en nuestra iglesia Durante los últimos días, nuestros jóvenes, los que ustedes ven aquí presentes Han llenado de orgullo a sus padres por los logros que han obtenido Quiero que nos acompañen en sus Biblias a Daniel 1.17 Vamos a leer Daniel 1.17 Y dice A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños Es para nosotros este versículo muy importante porque estos jóvenes que pasó en la historia Decidieron ser diferentes, ¿verdad? Decidieron comer alimentos, bebidas diferentes a las que el eunuco del rey Naucodonosor les estaba ofreciendo Y estos jóvenes, desde pequeños, sus padres han enseñado en sus mentes Así como lo hizo los padres de Daniel y los padres de sus amigos Han puesto en sus corazones los diez mandamientos Han puesto las doctrinas de nuestra querida iglesia Y ellos han decidido no contaminarse con la comida del mundo No contaminarse de las cosas que el mundo les ha traído Y por eso Raquelita terminó este año, 2024 Sus estudios en la Elementary School En la Spencerville Adventist Academy Felicitaciones Raquelita Tenemos del Middle School Angelina Gudelo Que hoy no nos acompaña porque están de viaje Pero desde aquí les mandamos una fuerte felicitación A nuestra querida Angelina Arbaiza Que sus padres están muy orgullosos Porque ella está tomando materias avanzadas Estuvo en un programa de materias avanzadas Y le fue muy bien Emma Contreras también fue Estuvo en Obtuvo su certificado en Honor Roll Jasleen También fue Destacada por sus estudios Adrián Terminó también su Middle School Y de High School Tenemos a Oscar También a esta Gran celebración Se une el joven Daniel Solórzano Que terminó sus estudios en el College Como ingeniero mecánico Y Nelisa La nieta de la hermana Adela Terminó sus estudios Como psicóloga Así que queremos que Nuestro querido Pastor Cáceres Pase aquí al frente Y haga una pequeña oración Por estos jóvenes Para que sigan cultivando Muchísimos más logros Para su vida profesional En un futuro Sigan construyendo Una excelente carrera académica Y sigan llenando De orgullo A sus padres Así como también Sigan manteniendo La pureza de sus corazones Bien Felicidades Cerramos los ojitos Vamos a orar Invitamos a la iglesia Si están en pie Por favor Brevemente Y tenemos esta oración Querido Padre Gracias por permitirnos Estar acompañados Sirviéndote En este día Tu día santo Tu día de delicia Y disfrutando Mi Dios De los privilegios Que tu has dado A nuestros hijos Nuestros jóvenes Señoritas Mi Dios Que han avanzado Han dado un paso más En la educación Y entendemos Que esto es algo Muy importante Porque es la forma Como se preparan ellos Para servirte Mi Dios En un mundo cambiante En un mundo Donde ellos son tan necesarios Donde ellos Ahora van a entrar Mi Dios Nuevamente Los ponemos en tus manos Para que tu los guíes Agradecidos Mi Dios Porque hasta aquí decimos Ebeneser Hasta aquí Tu los has ayudado A ellos Los has acompañado Mi Dios Y los ponemos en tus manos Para que ellos Sigan avanzando En su estudio En su aprendizaje Mi Dios Que te sirvan En todas las etapas Que ellos estén Cursando Mi Dios Que ellos sean Jóvenes diferentes Que al igual que Ananías Misael Y Asarías Sobresalían Diez veces más Que los babilonios Porque estos jóvenes Hebreos Eran tus hijos Mi Dios Que obedecían Y andaban En tus caminos Así también Nuestros hijos Son tuyos Te pertenecen Padre Santo Bendícelos De la misma manera Provee Para que ellos Sigan avanzando En su universidad En sus maestrías En sus estudios superiores Mi Dios Sigue dándole éxitos Acompáñanos De la misma sabiduría Que tuvieron Los jóvenes hebreos Y a nosotros Como iglesia Ayúdanos siempre A orar por ellos A apoyarlos A darles palabras de ánimo No es fácil Pero mi Dios Están aquí Porque tú Los has traído De manera que Pedimos una bendición Especial para ellos Mi Dios Y para los padres De cada uno De estos jóvenes Agradecimos Todas tus bendiciones Y pedimos todo esto En el nombre De Cristo Jesús Amén Quisiera que les diéramos Un fuerte aplauso A todos estos graduandos Y que Dios Los continúe bendiciendo En el futuro Gracias Ya pueden pasar Muy bien Ahora tenemos Una parte especial Quiero invitar Pasen al frente A Eduardo Y a Katy Tenemos una presentación De una Futura universitaria También Si me regalas El powerpoint Juan Pablo El último Que está ahí En los anuncios Ahí está Esta mañana Tenemos el privilegio De que nos acompaña Katy Su esposo Eduardo Si vienen Las niñas También Las hermanitas Si están por aquí Que pasen al frente Ahí vienen Vengan Pasen al frente Vamos a tener La presentación De esta bella Princesita En esta mañana Así que Eduardo ¿Cómo está? Bienvenido Feliz sábado Está dormidita Muy bien Feliz sábado Chicas Feliz sábado Bueno Bienvenidas Esta mañana Tenemos la presentación De esta princesita ¿Cómo se llama? Ahí está en la pantalla Se llama Aisha Abigail Abigail Burka Obregón ¿Alguna de ustedes Sabe qué significa Aisha? Ustedes me dijeron El otro día ¿Quién se acuerda? ¿Qué significa? Vida Vida Aisha Efectivamente Significa Vida Y Abigail ¿Saben qué significa Abigail? La alegría del padre La alegría del padre Correcto Ese es el significado Aisha es vida Es del Es del idioma Árabe Árabe De ahí viene Esa expresión Aisha Vida Y Abigail Significa la alegría De papi Eso significa Abigail Ahí están los apellidos Ella nació El 8 de mayo De este mismo año 20-24 Nació a las 4 con 7 de la tarde Y nació aquí cerquita ¿Se está sonriendo? Mira Está dormida y está sonriendo Parece que está soñando bonito Ella nació a las 4 con 7 de la tarde Y nació aquí cerquita en el hospital de Shady Grove Y pesó 7 libras Imagínense 7 libras Grande Muy linda Quiero compartir un versículo De la Biblia Con ustedes Está ahí en la pantalla Yo lo tengo acá Si me acompañan Si lo quieren leer conmigo Primer libro de Samuel Capítulo 2 Más bien capítulo 1 Y el verso 27 y 28 Y ahora esta conversación Es con ustedes Está ahí en la pantalla La escritura dice Primer libro de Samuel Capítulo 1 Versos 27 y 28 Está hablando de Ana Ana era una sierva de Dios Una mujer de Dios Que no tenía el privilegio de ser mamá Ella quería ser madre En aquella época Y creo que hoy también El gozo más Lo que trae alegría al hogar Muchas veces son los hijos Entonces esta dama, Ana No tenía hijos Y ella estaba casada Pero no tenía hijos Entonces la escritura Dice que ella empezó a orar Fue al templo Y empezó a orar Y a orar Hasta que Dios le contestó Cuando ella recibe a este niñito A este bebecito Ella hace un voto Y dice Este voto Es que ahora mi hijo Le pertenece a Dios Y escucha estas palabras Las palabras que ella misma expresa Porque aquí está hablando ella Cuando ella se encuentra Con el sacerdote En la iglesia Ella dice Por este hijo Esto lo dice en el momento Que lo va a entregar Ya cuando el niño está Ha nacido Y lo presenta Por este hijo O por este niño Por esta niña Oraba Oraba Y Jehová Me dio Que dice ahí Lo que le pedí Que lindo Por este Por esta niña Oraba yo Que lindo Eso es lo que Ana decía Por este niño Por este niño Es Samuel El profeta Samuel Llegó a ser un profeta Pero dice Por este niño estaba orando Mira que lindo Sin duda Eduardo Todos tenemos necesidades En nuestra vida Y la fuente De toda necesidad La encontramos en Dios La escritura dice En Santiago 1.17 Todo don perfecto Viene de Jehová Todo don perfecto Y aquí tienes Un don perfecto Un Dios Un don Un regalito Que Dios te ha dado Todo viene de Dios Ana estaba orando Y decía Yo quiero Yo quiero tener un hijo Y ahí dice Jehová Me dio Lo que le pedí Sin duda Dios Los escuchó a ustedes también Ya tenían estas lindas Princesitas Pero a ella les hacía falta Una hermanita ¿Verdad? Para cuidarla Para jugar con ella Hacía falta Una bebecita Y Ana dice Yo estaba orando Ahora la segunda La segunda actitud Que tiene Ana Está en el siguiente renglón Yo pues Dice Ana Después que Pide a Jehová Dios Jehová Dios Le contesta Y le da lo que Ana quería Lo tercero que Ocurre en este versículo Es Ana dice Yo pues Lo dedico También A Jehová Todos los días Que viva Será De Jehová Que bonita La actitud de Ana ¿Verdad? Dios Ella le pide Dios le contesta Le da lo que Ella pide Y entonces Ella la actitud Hace dos cosas Número uno Dice Con este bebé Que me has dado Te lo Dedico Y es justamente Lo que ustedes Ustedes y yo Vamos a hacer Y la iglesia también Aquí estamos involucrados Vamos a dedicar En esta mañana A Isha A Abigail ¿Y qué significa eso De la dedicación? Significa De que de ahora en adelante La tarea de ustedes Es colocar Todo su empeño Todo su esfuerzo Toda su dedicación Todo su tiempo Para que A Isha A Abigail Crezca Amando A Jesús Esa es la misión De ustedes ahora Y la iglesia También tiene una misión ¿Cuál es la misión De la iglesia? La misión de la iglesia Es proveer Los recursos Para apoyar A los padres Aquí en la iglesia Apoyar las clases De los niños Apoyar con su tiempo Las maestras Con su talento ¿Para qué? Para que A Isha A Abigail Crezca En gracia Y sabiduría Para con Dios Y los hombres Y lo último Y con esto termino De este versículo Dice Ana Pide a Jehová Jehová Le di a lo que ella quiere Ella Este regalo Que recibe de Dios El niñito Samuel Se lo dedica Jehová Y finalmente Dice este versículo Ana Allí mismo Adoró A Jehová Adorar a Jehová Significa reverenciarlo Significa estar agradecido Porque Dios Sin duda Nos da Lo mejor Y esta princesita Que ustedes tienen Sin duda Es lo mejor El regalo Más lindo Así que nos vamos A dedicar entonces Vamos a dedicarle entonces En este momento A Jehová Dios Quiero Si esta por ahí Mi esposa Si no esta ocupada Irene ¿Quieres venir? Para que me ayudes Vamos a dedicar A esta princesita A Isha Abigail La vamos a dedicar A Jehová Dios En este momento Nosotros nos vamos A arrodillar Yo estoy llamando A mi esposa Yo quería que mi esposa La tuviera Pero si esta dormida No la despierto No la despierto Pobres Si Se la quieres prestar A mi esposa Ok Despacito Ahí esta Que lindo No la queremos despertar Nos vamos a arrodillar Entonces aquí Nosotros Háganse más para acá Más para acá Y nos arrodillamos aquí Y acérqueme más A la bebecita A Isha Abigail Vamos a dedicarle al Señor Y cerramos los ojitos Cerramos los ojitos Y vamos a orar Nuestro Dios Y Padre Nuestro Que estás en los cielos Venimos delante de ti Padre Santo En esta mañana Agradecidos Por este regalo maravilloso Que tú le has dado A Katy A Eduardo Mi Dios A sus hermanitas Es un don precioso Porque la Escritura Nos dice en Santiago Todo don perfecto Toda buena dádiva Viene de Dios Y Padre de ti Eduardo Katy Han recibido Este don Este regalito Mi Dios Padre en esta mañana Te ruego que tú a ellos Como padres de familia Que tú le des sabiduría Padre Santo Para criar A esta bebecita Para que crezca Abigail Crezca El gozo de su papi Que ella crezca En gracia y sabiduría Para con Dios Y los hombres Te ruego mi Dios Por Eduardo Él es la cabeza De este hogar Padre dale a él Buena salud Para que él Con toda su energía Con toda su fuerza Aporte al hogar Para que no haga falta Ninguna bendición A Eduardo mi Dios Dele sabiduría También Para que él sepa Cómo cuidar Esta bebecita Cómo cuidar A su esposa Y ambos juntos Ser un apoyo Ser un complemento Que apoyan A su hogar Y crían A estas niñas En el amor De Dios Padre oro Por Katy También Para que tú Proveas en ellas Mi Dios La sabiduría Para que ella Sepa cómo Apoyar a su esposo Que entre ambos Mi Dios Tomen las decisiones Entre los dos Tomen las decisiones Y así este hogar Se mantenga Siempre unido Creciendo en gracia Y sabiduría Te ruego mi Dios Que proveas Para este hogar Que no haga falta Mi Dios El pan de cada día Que proveas Un techo seguro Donde Donde Aisha Abigail Pueda crecer Donde ella pueda jugar Con sus hermanitas Donde esté viviendo Tranquila Y en paz Mi Dios Te ruego que tú Proveas para esta familia Que tú proveas Mi Dios Para su educación Para los recursos Necesarios Mi Dios Para que a medida Que ella va creciendo Mi Dios Que nada le haga falta Porque en esta mañana Mi Dios Al dedicarla a ti Entendemos que Abigail es tuya Te pertenece Queremos el día de mañana Que Abigail crezca Y muy pronto Verla ir a la escuela Graduarse Venir a las clases Caminar Y en algún día Mi Dios Que tú lo decidas Que ella también Vaya a la universidad Y sea una profesional Que te sirva a ti Bendito Padre Colocamos pues Este hogar En tus manos Y dedicamos al Señor En esta mañana A Aisha A Abigail Burka Obregón Guárdala Protégela Dale buena salud Que sus ángeles Estén siempre con ella Y la libren De todo peligro Que el amor de Cristo Aunque es una niñita Y es una bebecita Pero que el amor de Cristo Poquito a poco Vaya creciendo Como una semillita En su corazón La dedicamos a ti Señor Es tuya Te pertenece Tómala Guárdala Protégela Para que muy pronto Cuando tú vengas Toda la familia Estemos reunidos contigo En el cielo nuevo Y la tierra nueva Que tú vas a ser Gracias por escucharnos En el nombre de Jesús Pedimos esto Y lo agradecemos Amén Muy bien Ahora quiero llamar A la directora De Ministerio Infantil Le quiero presentar Su nueva alumna Si pasa la directora O alguna maestra Del Ministerio Infantil Para que le dé la bienvenida Porque ahora Nosotros en la iglesia Tenemos la clase de cuna Y la clase de cuna Es la que le estaría Dando las clases Cada vez que Abigail venga a la iglesia Ahí va a estar La clase de cuna Dándole la bienvenida Enseñándole los versículos De memoria Para que ella vaya a aprender Entonces tenemos Alguna maestra Alguna maestra Que quiera venir Ahí viene la maestra Para que venga A saludar a Aisha A Abigail Burka Y a darle la bienvenida También Catalina Es la directora Del Ministerio Infantil Y viene la hermana Connie también Que son maestras De mucha experiencia Con un gran corazón Vengan a darle La bienvenida Entonces A este nuevo A este nuevo Miembro que tenemos A Aisha A Abigail Bienvenida A la clase Tenemos la clase De cuna Y todos los sábados En la mañana Se realiza Lo que es esta clase También Mi esposa Le está entregando Un certificado Y ese certificado Confirma De que Abigail Ha sido dedicada Al Señor En este día Ahí está la información La fecha Los nombres De los papis Toda la información De que hoy Ha sido presentada A Aisha Vida 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 Abigail La alegría De su papi Gloria a Dios Felicidades Gracias 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 Princesita Pueden tomar asiento Vamos ahora A poner atención Al sermón Gracias chicas Pueden tomar asiento Claro que sí Muy bien Continuamos Gracias por su atención Ahora es el tiempo Para un especial musical Por Bella Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y astros mil Girando en heredos Y al oír Tendré tumbantes Tuenos Y al contemplar El sol en su esplendor Te amo Y progamo Por tu gran poder Cuán grande Él es Penso en ti Señor querido Y quien por mis culpas Su emperosa cruz Todo lo sufrí Y en qué hombre No has sufrido Cuánto te quiero Amado Y cuando vengas Y cuando vengas En brillante gloria Me llevarás Me llevarás Me llevarás Te amo Te amo y progamo Por tu gran poder Cuán grande Cuán grande Te amo y progamo Te amo Por tu gran poder Granarás Tu granarás Tú Amén Gracias, Bella, y gracias a todos, a toda la plataforma. Bueno, ya me toca a mí, y he sido bendecido con el privilegio de tener el sermón hoy, y parece que también he sido bendecido con que no tenga que hablar por mucho tiempo, ya que casi van a ser las doce. Bueno, para comenzar, les pido que me unan en oración, porque quiero abrir la palabra de Dios, y quiero hacerlo con la bendición, una bendición. Bueno, oremos. Padre nuestro, te agradecemos de nuevo por las bendiciones que nos das, por la manera que has acompañado a estos jóvenes, a estos niños, en sus estudios, porque se pueden graduar. Ponemos en tus manos sus vidas, sus futuros, y pedimos que este estudio que vamos a compartir, que por favor, entre en todos nuestros corazones, y que los podamos apoyar, mientras avanzan en sus vidas. Todo esto te lo pedimos, y te lo agradecemos, en el nombre de tu Hijo Amado Jesús. Amén. Muy bien, Juan Pizzi, si me puedes proyectar unos versículos, vamos a leer. Bueno, me puedes proyectar Génesis 32, empezando desde el 1. ¿Sí? Y hoy les voy a hablar de la vivencia de Jacob, de Jacob y de su familia. Entonces, leamos. 31.1, nos dice así. Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentre ángeles de Dios. ¿Sigamos? ¿Puedes poner el segundo? Y dijo Jacob, cuando los vio, Campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar, Mahanaim. Siguiente. Y envió Jacob mensajeros delante de sí, a Esaús, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, Así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob. Con Labán he morado, y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob, y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo, Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y cuatrocientos hombres con él. Entonces, Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en dos campamentos. Y este será el último, Juan Piz. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento, y lo ataca, el otro campamento escapará. Entonces, ¿qué vemos acá? Porque estoy hablando de Jacob, en el contexto de la graduación de estos muchachos. ¿Rivalidad? ¿Rivalidad? ¿Sí? También vemos una transición, ¿no? Un cambio de etapas de vida. Jacob se fue de la casa de sus padres, soltero, con solo la bendición de su padre, y unas pocas posesiones. Y vuelve con mucha bendición, vuelve con una gran familia, con dos esposas, varios hijos, muchas posesiones. Y hasta, ¿cómo comenzó este capítulo? Hasta vio ángeles, hasta vio, hasta ha recibido mensaje de Dios que está acompañado y bendecido. Y aún así, ¿qué siente Jacob? Temor, angustia. Yo no sé, bueno, quiero congratular a los graduantes, pero mi experiencia estando en sus zapatos, cuando yo me gradué, yo sentía gran ansiedad. En esos tiempos, yo, bueno, no había ido al doctor, terminé teniendo depresión y ansiedad. No era solo la ocasión, sino también una enfermedad más grande. Pero al graduarse uno, es una gran transición, ¿no? Uno va de un colegio a uno más grande, o de una universidad, tal vez a buscar trabajo, ¿no? Y al hacer eso, ¿cuál es el gran temor, la gran ansiedad que uno tiene? Que va a fracasar, ¿sí? Que no es suficiente. Que lo que he logrado, hasta acá me bendició Dios, pero no sé si me va a acompañar más. ¿Sí? Uno se compara mucho con los demás. Es un hoyo, en realidad, que uno puede caer. Quien no se empieza a comparar con otros aplicantes, con otras personas. Un empleador, ¿por qué me va a contratar a mí? Por ejemplo, si yo guardo el sábado, ¿por qué no contrata a alguien que pueda trabajar los siete días? Estoy aplicando a un internship, ¿por qué me van a seleccionar a mí y no a alguien que fue a un mejor colegio, con mejores notas? ¿No? Hay mucha ansiedad que puede entrar a nuestro corazón en periodos de nuestras vidas, como estos, en periodos de transición. Cuando salimos de un hogar de nuestros padres y vamos a la universidad. Cuando salimos de la universidad y buscamos un propio trabajo. Incluso cuando nos casamos y estamos creando un nuevo hogar. Y vemos que en la vida de Jacob, él fue un hombre muy ansioso, con muchos temores. Y a pesar de eso, Dios lo pudo bendecir. Entonces, quiero analizar por lo menos este momento. Pero en realidad no fue solo un momento. Porque estos sentimientos que Jacob sintió y esa sensación que podemos tener de ansiedad, de depresión, al compararnos con los demás. No es simplemente un solo momento. Es algo que crece con nosotros durante nuestras vidas. Es un sentimiento que nuestros compañeros, nuestros amigos están creciendo y nosotros estamos quedando atrás. Que los otros están avanzando en carreras y nosotros apenas estamos empezando. O ni siquiera sabemos a dónde queremos ir. Es un sentimiento que... Mira, fulano con quien fui a la secundaria, él ya se compró una casa. Acaba de tener un hijo y yo todavía estoy soltero. Es un sentimiento que nos afecta y nuestro cerebro nos dice que es por las cosas que están pasando en nuestra vida, por nuestro lugar en el mundo. Pero en realidad el sentimiento viene primero y después es que tratamos de entenderlo y encontramos cualquier razón para llenar, para poder explicar ese sentimiento. Es un sentimiento que no has hecho lo suficiente, que no eres lo suficientemente bueno. Y es un sentimiento que es mucho más aparente cuando fracasamos, pero vemos que incluso cuando somos bendecidos, cuando podemos lograr victoria, si no tenemos cuidado, ese sentimiento nos puede seguir y nuestros temores pueden cumplirse en profecías que se cumplen por sí mismas. En inglés tienen el término self-fulfilling prophecy. Y es cuando las personas, bueno, terminan fracasando por sus propias acciones, por sus propios temores. Muy bien. Y en estos días es mucho más común tener este tipo de sentimientos, ¿no? Y es porque nuestra sociedad es, como dijo Celia, una competencia. Vemos por el internet, podemos ver las vidas de los demás y lo que vemos no es lo malo, sino las buenas cosas que ellos tienen. Y es muy fácil empezar a grabar las mejores cosas de las vidas de los demás y construir un ideal al que nunca vamos a poder alcanzar. Entonces, ¿de dónde viene esta sentación? Y yo quiero decirles que esta sensación, esta emoción, no viene solo por lo que estemos pasando. Es un sentimiento que crece con nosotros a través de nuestra vida. Y consideramos la vida de Jacob, ¿dónde comenzó ese temor, ese sentimiento de que no era suficiente? Desde su nacimiento, ¿no? Desde el vientre de su madre, la Biblia nos dice que ya estaban competiendo Esaú y Jacob. Y tristemente, no pudieron evadir esa competencia, ¿sí? Vemos que Isaac prefirió a Esaú y Rebeca prefirió a Jacob. Y ellos en sí, como padres, también tuvieron su propia competencia a través de los hijos, ¿no? Vemos que cuando Isaac iba a bendecir a Esaú, que hizo Rebeca, empezó a hacer el complot para engañarlo, ¿sí? Y lo vemos no solo en la vida de Jacob, también lo vemos en la vida de sus esposas, también, ¿sí? Porque, ¿cuántas esposas tuvo? Dos. ¿Y cómo se llamaban? Raquel y Lea. Primero se casó con Lea y fue engañado, porque en realidad a la que llamaba era Raquel. Y a causa de eso, vemos competencia en el hogar de Jacob, también, de una esposa competiendo con la otra. De que Lea fue bendecida con niños, pero envidiaba el amor que Raquel recibía de Jacob. Y Raquel, si era la preferida, pero no tenía hijos, ¿sí? Y vemos que a través de esta historia, de estas vidas, el tema central es que cada uno está competiendo por ese amor, por esa bendición, ¿sí? Porque cada persona no se siente suficiente con lo que tiene. Jacob hubiera podido prosperar sin la bendición de primogénito, ¿sí? Y a pesar de eso, su madre y él escogieron engañar a Isaac para recibirla. Vemos que Labán engañó a Jacob porque tenía temor de que Lea no iba a encontrar marido. Vemos que Lea empezó a tener tantos hijos, parcialmente, porque ella quería ganar el amor de Jacob. Vemos que Raquel empezó hasta a traer a la sierva y darle hijos a Jacob a través de su sierva, a pesar de que en realidad a la que amaba era ella, por causa de esa gran falta, ese gran huollo que había dentro de ellos. Y es muy triste, porque muchas veces esto es lo que nos pasa a nosotros también. Por ejemplo, cuando estamos deprimidos, ¿sí? Solo vemos lo negativo y las personas, nuestros amigos, nuestra familia, nos pueden dar buenas razones, buenas cosas en nuestras vidas y aún así, nuestro cerebro nos dice, encuentran excusas por las que esas bendiciones no cuentan, no nos aplican, ¿sí? Por ejemplo, digamos que vemos que nos empezamos a comparar con los demás. Me acabo de graduar de esta universidad. Ah, pero mira, esta otra persona se graduó en menos tiempo, con un título más prestigioso, ¿sí? Dios me bendijo y me gradué y ahora me está apoyando mi familia. Ah, pero si solo tuviéramos mejor estatus económico, no tendría que mudarme de vuelta con mis padres, podría simplemente empezar mi carrera por mí solo. Y a veces es mucho más extremo, ¿sí? La depresión puede ser muy fuerte, ¿sí? Y les cuento, por ejemplo, que tengo un compañero que acaba de tener hijo y él se siente, él tiene temor de que va a pasar su depresión a su hijo. Él teme que no es lo suficientemente bueno para ser padre, ¿sí? Es un gran temor que en realidad nos puede afectar a todos y si no tenemos cuidado, nos puede robar de las delicias, de la felicidad con la que Dios nos puede bendecir. Cuando nos sentimos que no merecemos el amor, en realidad empieza como un sentimiento y después es que empezamos a traer excusas para entender ese sentimiento y no identificamos que vienen de ese sentimiento, ¿no? Por ejemplo, Raquel y Lea estaban compitiendo por el amor de Jacob, ¿sí? Y ellas, por ejemplo, estaban diciendo, pues si traigo más hijos, entonces me va a querer más, ¿sí? Y en su mente es algo lógico, ¿sí? Porque más hijos, más bendición, más potencial de ganancia financiera en el futuro. Entre más hijos tengo, más tiempo tiene que pasar el esposo con ellos, ¿sí? Entonces, pero en realidad es algo lógico eso, que entre más hijos le dé a mi esposo, más me va a querer. No, los sentimientos en realidad no funcionan así y no son así de lógicos. Y la manera en que normalmente tratamos de arreglar estas cosas es superficialmente, ¿sí? Por ejemplo, Jacob, ¿cómo vemos que trató de arreglar no ser el preferido de su padre? A través del engaño, ¿cómo trató de después arreglar la enemistad que tenía con Esaú? La evadió, se fue a correr, se escapó. Después con Labán, cuando encontró que Labán lo estaba tratando diferente, que ahora Labán estaba envidiando las maneras en que Dios estaba bendiciendo a Jacob. ¿Qué hizo entonces? Me empezó a engañar de nuevo y se escapó otra vez. Entonces vemos que a veces nuestras soluciones humanas para estos problemas que son espirituales en realidad, que son sentimentales, son muy superficiales. Muchas veces tratamos de evadir las consecuencias de nuestras acciones, pero al hacer esto, lo que hacemos es que esos problemas espirituales, esos problemas sentimentales, crezcan más y cuando vuelven, y cuando vuelven son mucho más grandes. ¿Sí? Por ejemplo, ¿ustedes creen que Jacob tenía tanto miedo de Esaú antes del engaño? No. Los problemas de ellos siempre tuvieron problemas como hermanos, pero crecieron y crecieron hasta llegar a este punto. De igual manera, si nosotros tenemos grandes temores, gracias, sentimientos de que no somos lo suficiente, si no los, si no trabajamos en eso, si no los tratamos de arreglar directamente, Dios nos puede dar bendiciones, podemos tener familias, Dios nos puede bendecir en el trabajo, pero ese hueco nunca se va a llenar. Dios contesta nuestras oraciones, pero si no le estamos pidiendo la cosa correcta, cuando nos conteste esas oraciones, no va a arreglar nuestros problemas, no va a poder llenar nuestras necesidades. A veces también vemos que lo que estamos tratando de hacer es de simplemente alcanzar lo que teníamos antes. ¿Sí? Me he retrasado y tengo que alcanzar donde hubiera estado si no hubiera cometido este error. Vemos, por ejemplo, que Jacob pensó, pues le he robado económicamente de mi hermano, ¿cómo lo voy a arreglar? ¿Cómo lo voy a hacer que ya me acepte y me quiera? Le mando regalos, le mando cabritos, le mando ovejas, le mando camellos. ¿Sí? Y eso ayudó de una manera, sí, pero de gran manera, no. ¿Sí? También es algo que entre más grande se vuelva el problema, más pequeñas se vean las acciones que podemos tomar. entre más alta sea la montaña, más insignificativo es cada paso que tomamos. ¿Sí? Entonces, si no tomamos, si no priorizamos estos sentimientos negativos y lo que hacemos es dejarlos para después, se va a hacer mucho más difícil tomar acción. Pero al fin del día, la acción que tomamos va a ser igual, sin importar qué tan grande sea la meta. ¿Sí? Para mejorar su relación con su hermano, Jacob tuvo que empezar a hablar con él. ¿Sí? Ya sea si Jacob seguía robando y engañando o si tarde o temprano. Y es la misma acción. Cada viaje empieza con solo un paso. Y es nuestros sentimientos los que asignan valor a esas acciones, los que nos hacen sentir que nunca va a ser suficiente. Entonces, ¿por qué empezar? Entonces, ¿cuál es una mejor manera de arreglar estos problemas? ¿Cuál es una mejor manera de poder sentirnos que sí somos suficientes, que sí podemos lograr nuestras metas? ¿Cómo podemos socializarnos y mantener nuestros língulos sociales, tener amistades sin tener envidia de las vidas que los demás tienen? Y a veces lo difícil es que toca aprender a dejar nuestros temores, aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Vemos que en la historia de Jacob, y esto es algo con lo que él tuvo gran dificultad, Jacob luchó con Dios esa noche antes de conocer, de reencontrarse con Esaú. Y es algo que es muy difícil, porque si dejamos atrás nuestros temores, si dejamos atrás nuestras insufiencias, entonces ya no podemos, ya perdemos esa historia, esa narrativa. por ejemplo, si vemos que uno de nuestros compañeros va a Harvard, y nosotros decimos, pues yo todavía no voy a ir a Harvard, pero cuando yo vaya lo voy a hacer en menos tiempo, y te obsesas con esa meta. si tú aprendes a dejar esa meta, a simplemente aceptar donde estás, ya pierdes el ideal de ser la persona que en el futuro va a ir a Harvard. Ahora simplemente eres una, estás donde estás, pierdes esa idea de esa historia de la persona que a pesar de que fracasó al principio, logró la victoria al final. y a veces nos aferramos tanto de esa narrativa, de esa historia de que a pesar de mis fallas voy a poder ganar, voy a poder tener una vida grande, a veces eso es el primer paso que nos detiene, porque si las metas que tenemos vienen de lugares externos, vienen de comparaciones, lo que vamos a encontrar incluso si podemos llegar a todas esas metas es que no va a ser suficiente. Me interesó mucho leyendo sobre Raquel y Lea que con cada niño, con cada gran bendición nunca fue suficiente. si nos ponemos las metas en comparación con los demás, nunca vamos a poder llenar el hueco que hay en nuestras vidas. Lo importante es aprender a dejar esas metas y ir a Dios para que Él nos dé una nueva vida, una nueva esperanza. Consideremos la historia de Saqueo con Jesús. Saqueo era un hombre que financieramente logró mucho y aún así era muy triste y encontrando a Jesús tuvo la oportunidad de tener sus propias metas. todos los demás estaban pensando no, Saqueo nunca va a ser suficiente para que lo aceptemos, siempre va a ser ese hombre enano que nos robó. Pero Saqueo al conocer a Jesús pudo poner en su corazón una meta de que yo voy a reparar esa relación con mi comunidad que he lastimado y no vino de otra persona sino vino de él mismo y él decidió por sí mismo empezar a pagar de vuelta esas deudas que él tenía. Consideramos la historia del joven rico que vino a Jesús y le dijo yo he cumplido todas las leyes que más necesito para ir al reino de Dios que le dijo Jesús tienes que dejar tus pertenencias y tristemente fue demasiado y no pudo lograr ese último paso si a veces lo que queremos escuchar es que es que la narrativa la historia que tenemos en nuestra mente es correcto y que a pesar de eso podemos lograr el triunfo pero la manera real para lograr ese triunfo es dejar de ir esas metas dejar de ir a esas expectaciones hablar con Dios tener una relación real con Él para que Él nos dé el camino que Él tiene para nuestras vidas ¿amén? Muy bien Juan Piz si me puedes poner Génesis 33 del 9 al 10 digo del 8 al 9 nuestra lectura bíblica entonces ¿cómo concluyó esa gran ansiedad que tuvo Jacob? entonces por fin se encuentran y Esaú le dice ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? ¿sí? con todos los hechos que haces con todos los actos de arrepentimiento que estás tratando de decir y Jacob le respondió el hallar gracia en los ojos de mi Señor simplemente quiero que me aceptes quiero que me ames y que me perdones y dijo Esaú suficiente tengo yo hermano mío sea para ti lo que es tuyo igual es nuestra relación con Dios muchas veces sentimos que no somos suficientes que tenemos que hacer muchas cosas para merecer el amor que nos da y en realidad la verdad es que ya tenemos su amor ya somos suficientes para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros no tenemos que compararnos con los demás y cada uno de nosotros tiene su propio camino que podemos encontrar a través de una relación cercana con Dios y es a través de dejar esas expectativas que vamos a poder lograr gran triunfo en nuestros estudios en nuestros trabajos en nuestras vidas personales cuantos estamos agradecidos por esta reflexión que nos ha traído nuestro hermano Juan nuestro hermano Santiago disculpe en esta mañana amén vamos a concluir nuestro programa en esta mañana cantando las estrofas del himno 502 himno número 502 una vez que lo tengamos allí en la pantalla les invito a que se pongan de pie por favor no nunca esperes el momento de una gran acción ni que pueda alejar tu luz tus pequeños actos pueden ser de bendición brilla brilla en el sitio donde estés brilla en el sitio donde estés brilla en el sitio donde estés puedes tú tu luz algún perdido rescatar brilla en el sitio donde estés puedes en tu cielo alguna nube disipar a su lado tu egoísmo cruel aunque solo un corazón pudieras te asolar brilla en el sitio donde estés brilla en el sitio donde estés brilla en el sitio donde estés puedes con tu luz algún perdido rescatar brilla en el sitio donde estés puede tu talento alguna cosa descubrir tu luz podrá resplandecer de tu mano el pan de vida puede aquí venir brilla en el sitio donde estés brilla en el sitio donde estés brilla en el sitio donde estés puedes con tu luz algún perdido rescatar brilla en el sitio donde estés amén amén oremos padre nuestro que estás en los cielos te agradecemos igualmente nuevamente por las bendiciones constantes que nos das señor por favor ayúdanos a reconocer a identificar las bendiciones que no son superficiales que nos puedes dar ayúdanos a entender el presente que tú nos quieres dar no el futuro ni el pasado hipotético que nos imaginamos que no nos enfoquemos en los errores que hemos hecho que no nos enfoquemos en las faltas que hay en nuestra vida sino que nos enfoquemos en ti señor en la bendición que nos das cada momento en la manera en que nos acompañas a todo lugar y en la manera donde que tenemos una oportunidad cada día cada momento de brillar en tu nombre todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu amado Jesús amén les deseamos a todos un resto de sábado feliz no olviden la reunión de estudio bíblico para los niños y jóvenes a las 4 de la tarde la sociedad de jóvenes a las 5 de la tarde y luego la celebración de los padres en la propiedad nueva después de la sociedad de jóvenes vamos a esperar bueno ya creo que están saliendo no hay diácones ni diácones Dios les bendiga no hay diácones no hay diácones soñay con el proceso ahí 炉 si así ¡Gracias! 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 Y la confianza de que nunca fallará Hoy he venido a agradecerte Por siempre estar presente Qué bueno es contar con tu amistad Vamos a cantar en el cielo Vamos a donar nuestra mejor canción Con Jesús caminaré, te quiero ver allí Vamos a cantar en el cielo Vamos a donar nuestra mejor canción Donde nuestra amistad Por siempre durará Todo es pasajero En nuestra amistad Y por su amor cada día crece más y más Solo la tranquilidad De saber que contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!